El extra en vivo se trasladó a los barrios en la isla de San Andrés y en esta ocasión visitamos el sector de Serranilla, donde sus habitantes denuncian aguas estancadas en las vías del sector. Bueno, mi nombre es Chiara Cardona, soy la tesorería de la Junta de Acción Comunal de aquí de Serranilla. ¿Qué es el problema que le está dando usted? Por el momento la problemática siempre ha sido las inundaciones al momento de las lluvias, lo cuales son constantes y como pueden ver, tenemos un registro el cual se encuentra totalmente taponado por diversas razones, pueden ser directamente del barrio o infraestructura. Todos los vecinos de esta calle, incluso las demás calles, se encuentran siempre afectados por las inundaciones, como previamente les dije, y pues por la falta de atención que le tienen directamente al barrio. Mi nombre es Tyson Berrío, soy afectado sobre esta inundación en esta calle, tal cual como están viendo. Estas inundaciones pueden ocasionar el dengue, ya que existen ya muchos niños en esta zona, afectando que ya están saliendo muchos mosquitos. Y don a mí es Michel Fernández. Donald, ¿cuál es la problemática que le ha afectado a ustedes acá en este sector? Es una problemática muy dura que venimos teniendo durante unos años atrás, el cual le está afectando a los niños, está afectando a la salud de muchos niños aquí del barrio, más que todo. El hecho es llamar a Veolia, los cuales asistieron una vez y nos hicieron con el proceso. Pedimos la ayuda más que todo del gobierno que nos colabore con esta problemática que nos preocupa mucho. Nubia de Laos Magallanes es presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio y la verdad es que es una problemática bastante, que lleva bastante tiempo, ha transcedido el tiempo y hemos hecho muchas gestiones con tal de que se arregle la problemática, pero hasta ahora no hemos podido alcanzar el logro. ¿Por qué? Porque hasta con Acción Popular y aún hay desacato en ella y para el gobierno parece que no existimos. La problemática de este barrio consiste precisamente en eso. Se hicieron mal las carreteras, ¿sí? Y entonces, como verás, hay unas desnivelaciones justo donde se encharca el agua cuando llueve. Ahora, la problemática ha crecido más, porque usted sabe que un problema genera otro y otros y otros. ¿Por qué? Porque se hicieron el alcantarillado, pero en los manjoles, o sea, las tapas de los pozos registros se partió y así lo han dejado. Entonces, cuando llueve hay una mezcla directa, se puede decir, entre el agua del pozo de los sépticos, del alcantarillado, perdón, con el agua estancada. Y ahí tenemos a los niños con toda clase de grano, hasta dengue morrágico ha dado aquí. Hemos tenido niñas hospitalizadas con dengue y todas esas cosas, problemas en la piel, problemas respiratorios. Y no como si fuera poco, imagínese que también el deterioro de los inmuebles, por ejemplo, cuando se sube demasiado que llueve, se entra el agua a las casas, dañando todo tipo de muebles, todo lo que encuentre a su paso. ¡Gracias!